Muy buen día que tenga un excelente viernes si usted ya tiene sus planes para este fin de semana considere las condiciones del clima en este momento el termómetro en un grado centígrados tenemos la presencia de cielo mayormente despejado viento ligero en esta mañana y esperamos continuar con viento durante las próximas horas oscilando entre los 15 a 25 kilómetros por ahora si también predominando cielo despejado durante esta tarde si tenemos una mañana muy fría pero considere que a partir del mediodía la temperatura máxima se espera en los 18 grados centígrados así que también tendremos una tarde cálida para la frontera durante la noche nuevamente el marcado descenso de temperatura la mínima se espera en los 3 grados centígrados mientras que durante el fin de semana mañana tendremos un pronóstico de cielo mayormente nublado la máxima en los 19 grados centígrados mínima de 6 grados centígrados aún con la presencia de viento ligero a moderado y domingo y lunes cielo ya mayormente despejado nuevamente temperaturas máximas entre 22 y 21 grados centígrados es decir temperaturas cálidas durante la tarde las mínimas entre los 5 y 4 grados centígrados y el pronóstico de viento ligero de 10 a 15 kilómetros por hora para el paso Texas la mañana también se muestra despejada el termómetro en 34 grados Fahrenheit se pronostica un viernes soleado para el paso la máxima hoy estará llegando a los 63 grados Fahrenheit y por la noche el descenso de temperatura a los 37 grados así que abríguese muy bien si está por salir de casa pero también considere que a partir del mediodía vamos a tener temperaturas cálidas mañana sábado cielo mayormente nublado la máxima en 66 grados Fahrenheit mínima de 43 y durante domingo y lunes cielo mayormente despejado viento que se aligera entre los 7 a 9 millas por hora y temperaturas máximas de 69 a 71 grados Fahrenheit y las mínimas entre 41 y 43 grados así que tenga precaución vamos a disfrutar de temperaturas agradables durante el mediodía para los próximos 3 días y muy fríos en los amaneceres aún para Ciudad Juárez y El Paso Texas este día la salida del sol se ha registrado a las 6 con 27 de la mañana la apuesta se espera a las 6 con 7 minutos de la tarde con ese pronóstico de cielo mayormente despejado para comenzar el fin de semana se pronoste que un día con 11 horas 39 minutos de luz así que aprovechelo haga bien sus planes y alcance a realizar todas sus tareas con la luz del día y también recuerde que mañana al menos en Ciudad Juárez antes de dormir adelante una hora su reloj porque en Ciudad Juárez ya vamos a tener una hora menos para dormir como mucha gente lo interpreta mi nombre es Gaby Luna, gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención